Luego de varios años fue elaborado el estudio definitivo para la construcción del Coliseo Multiusos de Huari. Esta monografía fue presentada por el equipo técnico de la Municipalidad Provincial de Huari, liderado por el alcalde huarino profesor Teodoro Moisés Acuña Benítez, en la construcción inicial que se encuentra en los terrenos junto al grifo municipal en el barrio El Carmen. Los funcionarios de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Comuna Provincial verificaron dónde se construirán los compartimientos, el techado en toda su infraestructura, así como la instalación de los servicios higiénicos, la construcción de una loza deportiva y bajo esta infraestructura se desarrollarán las ferias taurinas en el mes de octubre, solamente colocándole arena sobre el ruedo. Según la actual gestión edil, se pondrá la primera piedra en el mes de octubre, de acuerdo al avance de la documentación y la aprobación del proyecto definitivo.